Cuba ha vivido tiempos difíciles, donde los cubanos han tenido que lidiar con los miedos de una enfermedad devastadora y con fuertes carencias económicas provocadas por una crisis internacional y la persistencia del bloqueo. De esta época quedan duras secuelas físicas, emocionales, psicológicas, familiares y sociales, porque a casi todos nos tocó la enfermedad de disímiles maneras. Sin embargo, luego de un año y medio de encierro impuesto por la COVID-19, en la mayor parte del país se retoman de forma gradual las rutinas cotidianas, se respiran aires de nueva normalidad. Debido al avance exitoso de la vacunación masiva y a los protocolos sanitarios aplicados, más el chequeo constante de la situación epidemiológica, la curva pandémica al fin desciende y el país se prepara para volver a la vida. Así, poder salir a las playas estos días o disfrutar de una comida en sitios gastronómicos se convierten en acciones que reconfortan el espíritu y devuelven las esperanzas, aunque sea un escenario donde aún no se permiten los abrazos y tengamos que llevar mascarillas o cumplir con el distanciamiento físico. Para el próximo 15 de noviembre, Cuba abrirá sus fronteras, se reactiva a las actividades turísticas, inician los vuelos internacionales, los estudiantes que restan regresarán a sus aulas y numerosas instituciones culturales retomarán sus funciones. Y mientras las estrategias que sigue el país están a favor de retornar a las tareas cotidianas y dejar atrás altas cifras de muertes y enfermos, hay quienes esperan empañar con discursos falsos la realidad que se vive en la isla. Para la mayoría, el 15 de noviembre será el punto de partida para superar dolores y malas experiencias. Para algunos, esta fecha está escogida para otra de tantas acciones anticubanas. Sin dudas, lo relevante de este día será salir a la calle con la certeza de que la batalla contra la COVID-19 se inclina a nuestro favor. Será vivir los tiempos de reapertura, la salida del encierro sanitario, una nueva vida para disfrutar con responsabilidad. Yanelis Pereira García, Notisur.